Música Un saludo para la familia Garza Olvera Bernal Cruz Valle Santiago, claro que si comparito Para la familia Y si haga dimas Saludos mami y papi Música Rosita de olivo Blanca flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar Pa' ver si se duele De verme llorar De verme llorar Por fin se arrendó Hacerme preguntas Por quien lloro yo ¡Súper talento! Saludos para Pablo Vázquez Para Jacqueline Pacheco Un saludo para Noemí Estrada ¡Saludos! Y yo le contesto Con grande dolor Con grande dolor No lloro por nadie Solo por su amor Solo por su amor Podrá suceder Me encuentro a Rosita En otro poder Y seguimos avanzando En conferencia Bonita noche Con más música de los tiros De Norte, compadre Esperemos que sea Me tocado Allá en la mesa del rincón Les pido por favor Me lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Más bien quisiera Que le cuente Que no sufro Que me ha hecho Un gran favor Su adiós Seguro estoy Que se marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores Hay derrotas Por eso entre las cosas Me vine a refutear Desde la mesa del rincón Me lleva la botella Que no me vean llorar Ahí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Que nunca habían llorado Por el contrario Me burlé Y aquellas que una vez Su amor me regalaron La tuve a ella Y tuve a otra Y una y ese Tiene la boca Cuando dijo Adiós De la que nunca Imaginé Llegar Enamorarme La que robó Mi corazón Y la dejé Partir Nomás Para no rogarle En los amores En los amores Hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a refutear Desde la mesa del rincón Me lleva la botella Que no me vean llorar Puro talento